Música Senadoras y senadores, hace un par de semanas cuando conmemorábamos el 60 aniversario del reconocimiento del voto femenino nos preguntábamos qué más podíamos hacer por las mujeres mexicanas, sobre todo para que haya una participación realmente efectiva de las mujeres en los cargos públicos. Atendiendo a esta preocupación, senadoras y senadores de Acción Nacional, ponemos a su consideración una iniciativa que busca reformar los artículos 89, 115, 116 y 122 de nuestra Carta Magna con la finalidad de lograr que las cuotas de género dejen de ser un asunto exclusivo del Poder Legislativo para contemplarse en la integración de los tres poderes de la Unión y en todos los órdenes de gobierno. Debemos reconocer que las cuotas de género sí nos han permitido elevar el porcentaje de mujeres en el Congreso de la Unión. De hecho, la Unión Interparlamentaria nos ubica en el lugar 19 de 142 como uno de los países que tiene mayor presencia femenina en los órganos legislativos. Tristemente, estos avances no se ven reflejados en otros poderes. En el judicial, por ejemplo, de los 1.408 magistrados, ministros y jueces que lo conforman, únicamente el 20% son mujeres. Y en la Administración Pública Federal, la situación no es muy distinta. Menos de 30 mujeres han ocupado el cargo de secretarias de Estado en los últimos 23 años. Hoy en día, la discriminación por género es evidente en el Gabinete. Esta subrepresentación se nota también en los nombramientos que ha hecho el Presidente de la República durante su primer año de mandato. Por ejemplo, de los 54 nombramientos diplomáticos propuestos al día de hoy, solo 8 son mujeres, es decir, el 14% nada más. ¿Por qué es tan importante una mayor presencia de las mujeres en los espacios deliberativos? En primer lugar, porque poblacionalmente somos más del 50% y ese porcentaje no se encuentra equitativamente representado. En segundo lugar, porque se estima que en los países en donde las mujeres ocupamos más del 30% de los cuerpos políticos, son más inclusivos, más igualitarios y más democráticos. Y en tercer lugar, porque es también una demanda generalizada de la sociedad. Una encuesta realizada a petición del BID señala que el 66% de las personas considera que las mujeres somos más honestas que los hombres y un alto porcentaje opina que podemos hacer una mejor labor que los hombres en diversas materias, como son la reducción de la pobreza, el combate a la corrupción, la protección del medio ambiente, manejar la economía y dirigir las relaciones diplomáticas. Atendiendo estas consideraciones, las y los senadores del PAN proponemos a esta iniciativa que busca tres objetivos principalmente. El primero es impulsar una presencia igualitaria de mujeres y hombres en los cargos más altos de la Administración Pública Federal. De aprobarse esta iniciativa, el presidente tendrá la obligación de observar una representación paritaria al momento de nombrar a los titulares de las Secretarías de Estado. El segundo objetivo es que en todos los nombramientos individuales y ternas que el Ejecutivo Federal someta a consideración del Poder Legislativo, se observe el principio de representación paritaria. Estos nombramientos incluyen, entre otros, a embajadores y consules generales, empleados superiores de Hacienda, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Y el tercer objetivo es que en la integración de los poderes y órganos de las entidades federativas y municipios y delegaciones, también se garantice la representación equitativa de ambos géneros. Que quede claro, esta iniciativa no pretende forzar el acceso de ninguna manera de las mujeres al poder, pero sí, sin duda, atender a una igualdad que se demanda no sólo por un número de puestos asegurados, sino por la oportunidad para poder acceder en plena justicia a estos cargos. Es hora de hacer justicia a la capacidad, experiencia y entrega que han caracterizado a las mujeres mexicanas en el desempeño de diversas actividades de la economía y de la vida pública. De poco sirve que avancemos nada más en discursos o en cumplimiento de equidad, de género, en puestos de elección popular, si en aquellos que no requieren pasar por los votos de los ciudadanos, sino nada más por las decisiones del presidente, de los congresos o de las entidades federativas, ni siquiera ahí se puede hacer un verdadero esfuerzo. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.